buenos días gente bienvenidos a un nuevo vídeo estoy aquí caminando por la calle con azul y vamos hacia la estación de tren en este momento a encontrar a nuestro amigo edwin porque nos está esperando porque que creen vamos a ir a universal ya universal nos acompañan vamos hoy vamos para ellos estudios todos somos latinos hoy y tenemos una sorpresa para ustedes tenemos a la gemela número uno y tenemos a la gemela número uno y es el reto todos vamos a pasar por ahí ok de uno por uno no te va a mojar todos nos vamos a pasar yo no lo crees y amigos ya llegamos al universo estamos a punto de dar al parque y es nos acompañen vamos amigos ya entramos al parque y estamos emocionados porque que creen nos dieron pases express no tenemos que hacer fila en ningún lugar muchas gracias universal por darnos estos pases vamos a ir a el de harry potter vamos a ver cómo está yo ya he entrado pero pues hace como muchos meses entonces a ver cómo está gente agradezca la edwin porque se metió en la fila equivocada y estamos desaprovechando nuestros pasos y porque estás tomando en la pila hay niños presentes para vivos nos formamos amigos estamos esto se detuvo el juego no sé si nos ven pero se tuvo el juego wow como estuvo wow estuvo bien se nos detuvo el juego como a la mitad de la parte de las arañas pero todavía tuvo súper buena cosa y estuvimos ahí como un minuto así de que viendo una araña bueno para mí pues nos vamos al siguiente estamos en el ride de harry potter ya empezó amigos fue el ride más rápido de nuestras vidas ¿cuánto duró? 25 segundos 25 segundos chicos las las Gracias por ver el video. ¿Qué te pareció el show? Brutal. Estuvo bueno, estuvo bueno. Un sentimiento tan real. Sí. ¿Como cuánto duró? Como media hora. Como 20 minutos tal vez. 20 y media hora, show de efectos especiales muy bueno. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ahora sí, vamos a lo chido. Let's go. Sí, 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 let's go. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No fuimos! ¡No fuimos! Amigos, acabamos de terminar el de Jurassic World. ¿Qué opinas? A mí me gustó mucho. Está muy bonito. Ya me había subido. Lo remodelaron un poquito. Entonces, hay cosas nuevas. Muy padres. A ella no le gustó para nada. ¿A ti te gustó? Con cojones. ¿Te gustó? ¿Te gustó a ti? Camila número 2. Si nos gustó, a mí me gusta mucho porque está muy lindo todo. De que ves todo Jurassic World. Se siente como si estuviera ahí en realidad. Se siente como si estuvieras ahí en realidad. Está muy cool. ¿Lo recomiendo? Sí lo recomiendo. Aunque ya no le gustó. ¿Qué sigue? The Walking Dead. The Walking Dead. Vamos, The Walking Dead. Edwin, ¿qué te pareció el de Jurassic World? Jory. Está muy cool. Ahora vamos a entrar al de la momia. A ver qué tal está. Están emocionadas. Les gusta la momia. Te gustan. Si te gustan las momias. Estamos aquí en la momia. Por segunda vez. Anyway, estamos pasando súper reggaete rico. A con gra, a con gra. 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 ¿Te gustó? Me encanta. La momia está muy cool. Está súper rápido. ¿Cómo estás papi? Papi, estamos activos. Estamos activos. Acabamos de salir del momi. Está brutal. Como que te tira para el frente y para atrás Para el frente y para atrás Para el frente y para atrás Amigos, Edwin va a intentar encestar Tienes 10 intentos Oh my God, esto es barro Una por favor ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Yo acabo de hacerlo, esto es hella far Eso es genial Esto sube lejos, confía en mi Oh, 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 oh Best reaction today Ok, ok Yo literalmente me caí, cabrón Me hice mierda, cabrón Yo voy Gracias, Tyler Estás bien Que fue bueno Gracias por venir El tour estuvo muy cool Dura una hora el tour Me gustó, me gustó bastante entretenido ¿Te gustó? ¿Si le gustan las películas? Buenísimo Si le gustan las películas y le gustan más sobre todo Como que donde hacer Hacen las películas es el mejor lugar para ir Ahora, ¿a dónde vamos? Ahora vamos para ver lo muerto The Walking Dead Sí ¡Aaah! 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 Amigos, tenemos todo el día esperando para entrar a The Walking Dead Está cerrado Nadie nos avisó que cerraba a las 7 de la noche Porque van a cerrar algo de zombie a las 7 de la noche Nosotros decíamos de noche, hay que entrar de noche para pasarla increíble y que nos dé miedo Y lo quitaron Lo cerraron Amigos, ya terminamos de recorrer todo el parque Nos gustó mucho Como este Amigos, se me acabó la batería de mi cámara Pero lo único que les queríamos decir es que vengan a Universal, está muy cool Si pueden, consigan Fastpass Porque algunos juegos toman alrededor de 3 horas en fila Entonces es demasiado Entonces si pueden, consigan Fastpass Si no, pues van a estar aquí todo el día esperando en filas ¿Verdad? Entonces ya sí, despedimos del vlog Nos vemos en el próximo Muchas gracias por verlo Suscríbanse a mi canal Denle like y comenten todo lo que quieran Gemela número 1 está aquí Gemela número 2 acaba de llegar Y ya, ¿les quieres decir algo? Ah, un beso para todos Sí, la pasamos muy bien Nos vemos en el siguiente vlog Síganos a ellos A él, a mí Y a ella Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!